En articulación con el Ministerio de Trabajo, el gobierno departamental viene capacitando a poblaciones vulnerables en seguridad social, una actividad que es liderada por la Oficina de la Mujer y la Oficina de Política Social. Con ese propósito, el gobernador Francisco Valle en Garita busca que los adultos mayores, los jóvenes, personas con discapacidad y las mujeres se concienticen que afiliarse a un sistema de seguridad van a tener mejor calidad de vida y serán beneficiados de los programas institucionales de empleo y formación para el trabajo. El Ministerio está amparado en la política de trabajo decente. Nos obliga la constitución política, pues el trabajo es un derecho, pero también es una obligación de las personas afiliarse al Sistema General de Seguridad Social para entrar en el radar institucional en materia de ofertas sociales en general y particularmente en materia de políticas de empleo y de un empleo decente, un empleo digno, un empleo seguro que garantice al final de la vida económica individual, pues tener un ingreso para la vejez. El taller contó con la participación activa de más de 300 personas que hacen parte de los programas que lidera la primera dama Igna María Vigna desde la Oficina de Política Social, quienes recibieron orientación sobre cómo afiliarse al Sistema de Seguridad Social. Lo veo como un aspecto positivo. Todos tenemos derecho a una pensión, a un mejoramiento de calidad de vida. La Red Nacional de Formalización Laboral tiene como propósito motivar a las personas para que coticen en salud, pensión y que se afilian a riesgos profesionales y a cajas de compensación familiar. Muy importantes para su vida porque se aseguran de que van a tener atención en salud, de que van a tener una vejez digna, porque están trabajando desde ahora para poder asegurar su pensión.